Hola chicos, hoy en el día de hoy quiero mostraros, bueno, quiero apuntarme al cast para la película de Five Nights at Freddy's en el doblaje castellano. Haré la, bueno, quiero proponer mi voz para el personaje de Balloon Boy, así que disfrutad. Hola Freddy, Freddy, estoy en tu jardín Freddy, estoy en tu jardín, hola, 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 guarde de seguridad, estoy en las cámaras, mírame guarde de seguridad. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado, nos veremos con nuevos vídeos para el canal y feliz Halloween y feliz día internacional de Freddy's a Fazbear's. Ve a res, al, 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 al Balloon Boy, jajajaja, estoy en tu jardín Freddy.